Hola, muy buenos días a todos. Soy Francisco Sánchez Matamoros, broker de la firma XTX, Trade Brokers. Vamos a ver comienzo como cada mañana al seminario Morning Meeting, apertura del mercado. Daros la bienvenida a todos. Me gustaría que me comentaréis como siempre, en el apartado de preguntas, si estáis viendo correctamente el gráfico del SP500 y si podéis escuchar correctamente el audio, por favor. Buenos días Juan Andrés, Juan Carlos, Isabel, Alfredo, Ángel, Antonio, Juan Carlos, Mario, Pedro, Ruser, Santa María. Muy bien, vamos a dar comienzo al seminario. Como cada mañana me gusta hacer un repaso a los cierres de los principales mercados en la jornada de ayer. Hemos tenido una jornada de ayer, bueno, pues de caídas, ¿de acuerdo? Ya sabéis que los mercados están en una zona muy alta, estamos en una zona correctiva y, bueno, pues añadiéndole diferentes situaciones que estamos viendo a nivel mundial, sobre todo en los Estados Unidos, pues bueno, estamos viendo cómo los mercados se están recortando. El IBEX 35 se dejó ayer un 0,6%, el SP500, el índice de referencia, se dejó cerca de un punto, un 0,9% en una jornada en la cual, pues bueno, apareció un poco el miedo. Vimos bastante volatilidad, vimos caídas bastante fuertes, pérdidas de niveles de manera bastante rápida y, por supuesto, el VIX, el índice de volatilidad, pues bueno, pues dando un movimiento bastante importante. ¿Cuáles son las claves del día? Pues bueno, las claves, ya sabéis, la política en Estados Unidos, estamos pendientes de la administración en los Estados Unidos. Ya llevo yo un tiempo diciendo que realmente no es tan importante el tema del cierre parcial en la administración, es una cosa que ya ha sucedido en repetidas ocasiones. Las correcciones que estamos viendo, si, bueno, si pasáis una línea de tendencia, pues al fin y al cabo lo que está haciendo el mercado, pues bueno, es respetar desde mi punto de vista de una manera bastante noble, pues bueno, lo que viene a ser un dibujo técnico clásico. O sea, una tendencia altista, el mercado sube con impulsos, con correcciones, impulsos, correcciones y, bueno, una zona de máximos, pues era normal y lógico que el mercado, pues bueno, tuviera posibilidad de retroceder, al menos hasta la zona en la cual, pues bueno, vuelva a tocar de nuevo el soporte. A mí es una de las maneras en las cuales me gusta más atacar el mercado, precisamente apostar a que el mercado va a volver a esa zona de soporte, a esa zona psicológica en la cual todos los operadores están pensando ante una posible ruptura, pues bueno, yo creo que es más interesante directamente atacarlo a que va a llegar a ese soporte. Estamos viendo caídas en el SP500 que arrojan a los demás mercados. Bueno, hay gente que está tratando de centrar estas caídas en el cierre de la administración en Estados Unidos. Yo pienso sinceramente que, bueno, que es algo que puede dar algo de incertidumbre al mercado, pero desde luego, precisamente el día que se anunció ese cierre del mercado americano, no hubo mayor trascendencia. Obviamente, lo que sí estamos viendo ante esta inestabilidad en Estados Unidos, que al fin y al cabo lo que lo que nos está transmitiendo es inseguridad, mala planificación y los problemas que viene arrastrando desde los últimos años, ¿vale? Pues bueno, obviamente lo que hace ha sido debilitar al dólar. Entonces, estamos viendo estos días como el euro dólar pues se está acercando, está en máximos prácticamente y bueno, se está acercando a la zona de 1.37 que desde luego debe ser una zona bastante complicada de que la rompan, ¿vale? También importante ayer, pues bueno, hemos estado viendo, puesto que vamos a comentar algunos datos macro buenos que tuvimos, como el PMI en China y el PMI en Francia que ha pasado a zona de crecimiento. Sin embargo, en Alemania tuvimos un dato un poquito peor y aquí en España pues también bastante malo, ¿vale? Eso hizo, bueno, pues darle también movimiento a las bolsas. Sin embargo, yo me quedo principalmente pues con las comparecencias de líderes mundiales que tuvimos ayer. Obama, pues también salió a palestra, dio muchísimo movimiento al mercado. Cristina Lagarde también estuvo comentando, pues bueno, todo lo que está sucediendo en Estados Unidos criticándolo duramente y sobre todo, bueno, pues también tuvimos ayer a Fischer, a este miembro de la FED, ya sabéis, el miembro más poquis que tiene la Reserva Federal Americana, pues criticando la posición de los políticos a la hora de tomar posiciones, esta posición que están tomando tanto republicanos como demócratas y bueno, hablando de la necesidad de una mejor comunicación por parte de la FED de cara pues a, bueno, a evitar estos movimientos de volatilidad. Algo importante que también hay que tener en cuenta hoy, bueno, este cierre de la administración va a producir que no se anuncie el dato de empleo en los Estados Unidos, algo que comenté el otro día que se podía llegar a producir, ¿de acuerdo? Y que finalmente va a ser así, no se va a producir ese dato, puesto que realmente está cerrada esa oficina de trabajo que, bueno, que ha cerrado la administración americana. Algo importante también, bueno, hemos tenido el BOX a primera hora de la mañana, el Banco Central japonés mantiene políticas expansivas, obviamente pues estamos viendo un movimiento del dólar yen a la baja y bueno, desde mi punto de vista nos está ofreciendo niveles bastante interesantes para atacar este cruce precisamente en contra de esa tendencia que estamos viendo en el corto plazo, lo que serían posibles largos en dólar yen, ¿vale? Aprovechando pues esos precios que nos está dejando el mercado. Por lo demás, hoy tenemos comparecencias en la FED de señores como Fisher, como Tarly y como Stein y por lo demás poco más. Vamos a tener pocos datos macro, seguir recordando, estamos en zonas correctivas, estamos aproximándonos a zonas de control de soporte en los principales índices mundiales y bueno, pues un momento en el cual hay que ir bastante fino y desde luego pues tener las cosas muy claras. Desde mi punto de vista podemos atacar zonas interesantes en commodities, podemos seguir apostando a que el mercado vuelva a la zona de control como estamos viendo en el SP500 y bueno, pues ahora voy a dejar paso al analista Javier Huronés para que os pueda dar una visión técnica de los mercados. Si me necesitáis, como todos los días, ya sabéis que me podéis escribir un correo electrónico a la dirección francisco.sanchez.xtv.es. Ayer estuvimos dando un seminario de veras japonesas. A todos los que estéis iniciando en esto del trading os recomiendo que lo podáis ver. No sé si sabéis dónde podéis consultar los seminarios que tenemos ya grabados y los informes de mercado. Simplemente tenéis que entrar en la página web, os lo voy a mostrar para los que no sepáis hacerlo todavía. Dentro de la página web, dentro de análisis y noticias, en comentarios y análisis, estamos colgando material para que, bueno, de manera diferida, podáis visualizar algunos seminarios que por lo que sea no habéis podido atender, ya sea por temas de agenda o, bueno, por el motivo que fuera. Aquí, por ejemplo, podéis visualizar el seminario que impartí ayer a la tarde y también podéis consultar, pues, bueno, los informes de mercado que estamos colgando. Ya os digo, estos informes de mercado están teniendo unos resultados muy buenos. Os invito a que podáis seguirlos y, bueno, que realmente, pues, podéis realizar alguna operación, ya sea en demo o en real. Aquí tenemos la operación de la LibraGen que tuvimos ayer, una operación que colgaron los compañeros y que se cumplió al cabo de la hora, hora y media. Evidentemente, de lo que se trata es de aprender, de poder visualizar estas posibles entradas y que tengáis el trabajo fácil. Como cada día, pues, nada, desearos un buen día de trading, me acuerdo, y dejo con el analista Javier Orenes. Un saludo y buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Mi nombre es Javier Orenes, broker de la firma XTD, Xtreet Brokers. Y en primer lugar, desde luego, al igual que con mi compañero Francisco, me gustaría, por favor, con el firma que se me escucha correctamente, si se ha sido ok, dentro del apartado de preguntas. Muchas gracias. Perfecto, me dicen por ahí Alfredo Isabel, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a hacer un breve repaso de lo que está sucediendo ahora mismo en el mercado desde el punto de vista técnico. Vamos a aprovechar también alguna oportunidad que nos brinda ahora mismo los selectivos. Principalmente la situación actual pasa por efectivamente ese bloqueo en Estados Unidos que está tensando al mercado más de lo debido. Se comenta que cada semana que está vigente el cierre federal se recorta un 0,1% de crecimiento en Estados Unidos. Veremos, desde luego, cuánto dura efectivamente este cierre federal y no hay que olvidarse que esto en realidad es el principio de algo más. El principio en este caso de una posible dilatación de las negociaciones hasta el día 17, el día en el cual deberíamos de tener ya un acuerdo para llevar el techo de déficit en Estados Unidos o de lo contrario el país entraría en default y debería tener muchos problemas para pagar su deuda. Con lo cual, desde luego, como comento, importantísima la situación política en Estados Unidos. Es principalmente donde el foco del mercado se está dirigiendo. Hoy no tenemos datos relevantes, ya lo ha comentado el compañero Francisco. El hecho de que muchos de los funcionarios que se han tenido que ir a casa sin sueldo son los que elaboran las estadísticas de empleo, con lo cual, como digo, hoy, primer viernes de mes, tradicionalmente solemos tener el dato de empleo de nóminas no agrícolas y de paro y este será el viernes en el cual no lo tengamos. Con lo cual, de momento, apertura ligeramente, ligeramente plana en los principales selectivos, lo vemos ahora mismo en el IBEX 35 que está cayendo algo más. E importante remarcar el último impulso de finales de agosto, que empieza septiembre. No permitirme el lujo si me lo otorgáis. Me ha dado algún valor más. Algún relativo más de FIBO. Y, efectivamente, ¿qué es lo que vemos? Pues que del último impulso el S&P 500 se ha frenado en la zona correspondiente al 61,8. Sabéis que es el retroceso más importante de todos. Lo tiene en las cercanías del 1664, con lo cual no sería, desde luego, descabellado que fuese de nuevo a visitarlo. Esta es la situación, repito, del Dow Jones. Vamos a ver ahora mismo la situación del, perdón, la situación del S&P 500. Disculpamos ahora mismo, como decía, la situación del Dow Jones. Vamos a ver con el Dow Jones. Y tenemos más o menos lo mismo. Miramos ahora mismo el objetivo del último impulso y, fijaros, aquí hemos pasado el 61,8 e incluso el 78,2. ¿Qué tiene el Dow Jones que no tiene el S&P? Bueno, tiene muchas menos empresas. En vez de 500, tiene 30. Y, en vez de estar ponderado por capitalización, está ponderado por precio. Con lo cual, desde luego, pues, como digo, tiene más velocidad por este lado de caídas. Fijaros que, además, vamos a poner un color quizás algo más transparente. Fijaros como, además, le quedaría un poquito más para cumplir esto 1 to 1, esta igualdad de correcciones, un poquito más abajo del 78,2. Fijaros que la corrección ha sido cuanto menos severa. Y ahora vamos a pasarnos a Europa. Vamos a ver los últimos movimientos, que era el último impulso comentario desde julio. Vamos a ver una cosa. Vamos a ver que el DAX, centroalemán, ha roto la baja el 23,6. Recordad dónde están los americanos. Los americanos están en esta zona. Están el S&P en 61,8 y el Dow por debajo del 78,2. Fijaros dónde está el DAX. Arriba, arriba del todo. Y ya no sólo el DAX, centroalemán, sino fijaros dónde está el IBEX 35. Me llevo a medir y fijaros dónde está. Con lo cual, comparad lo que ha retrocedido Estados Unidos y lo que ha retrocedido Europa. Muchos diréis, ya claro, pero es que la crisis política en realidad está en Estados Unidos. No está en Europa. Pero bueno, recordad el dicho que cuando Estados Unidos estornuda, el resto del mundo se coge catarro. Esto es exactamente igual. Ahora mismo, lo que esperaríamos para el IBEX 35, los niveles actuales, bajo mi punto de vista, son recortes, son caídas. Es decir, ¿qué es lo que está pasando esta semana? Bajo mi punto de vista está habiendo un trasvase de acciones desde inversores más institucionales, inversores mejor informados, a inversores particulares. Es decir, las acciones están cambiando de manos. Pero cuando suelen entrar los inversores particulares suelen ser generalmente arriba del todo. Lo cual, desde luego, pensaría que quizás este impulso alcista del IBEX puede haber acabado. Y además, fijaros ayer, que ve la diaria esta envolvente bajista, con una pinta muy muy fea, la verdad. Siguiente objetivo del IBEX, pues fijaros, hemos marcado los 9100 puntos. Y el que yo consideraría que diría más o menos el IBEX ya retrocedido lo suficiente, pues que volviésemos a testear las antiguas resistencias que ahora mismo actuarían como soportes, la zona de 8800. Para mi gusto, una caída hasta el 8800 sería ya un recorte cuanto menos se ve, es decir, cuanto menos suficiente para continuar creciendo. Esto, desde luego, no tiene por qué desanimar, sino que tan solo debería de ser un alto en el camino. Es decir, la renta variable española lo está haciendo muy muy bien este año. Y desde luego, nosotros esperamos que vaya a ser así también durante el año que viene. Pero, repito, subir tan tan rápido suele traer consecuencias negativas y yo creo que las vamos a ver. Con lo cual, no recomendaría ninguna posición larga. Si tengo que ponerme algo, elegiría ponerme corto en índices. Y si lo que quieres hacer algo de entraría, en vez de ponerme largo, perdón, corto en un índice como el IBEX 35, que lo puedo hacer perfectamente, pero a nivel más llano de un día, sino de varios días, podría también coger un nivel intradiario para el SP500. Ahora, 5-15 minutos y me voy a dar cuenta que justamente nos encontramos dentro del movimiento lateral que trae este selectivo, pues nos encontramos justamente en la parte de arriba, en la parte superior del canal. Con lo cual, ahora mismo, desde luego, si tuviese que tomar una posición, esperaría haber un pequeñito recorte ya para entrar al 100% en el 71,7 y mi objetivo sería el 67,5. Sería la operación que haría de manera intradiaria durante el día de hoy, ya que creo que este selectivo va a estar moviendo en esta zona, al menos durante las próximas horas, hasta la apertura del equity, porque no hay apenas nada más en mercados durante la sesión de hoy, con lo cual, desde luego, como digo, espero que esa sea la zona de control para el SP500. En materia de, en materia de, comentaba ahora mismo, de divisas, es cierto que ha caído bastante el dólar bien, es cierto que podría tener un pequeño rebote y en materia de materias primas, voy a darme cuenta de esta, ahora mismo, cantidad, fijaros, esto es un canal, en el platino, de más largo plazo y también tengo su consecuente canal a puerto, ¿verdad? Pues también con el último movimiento. Y fijaros como dentro de lo que es un canal muy vertical, ahora mismo estamos frenando, por así decirlo, la caída. Importante, el todo aquí para la media de 14 sesiones, es para intradiar, perfecto, para cogerle una venta con objetivo por debajo de los 1.370 dólares, por saber, aquí. ¿Vale? Importante también cogerle, pero ya digo, esto si yo fuese a coger, la cogería justo aquí, ¿vale? Lo más cercano a 83 posible para poder, desde luego, tratar de exprimir al máximo esta posición, ya que si se me va para arriba, pues lo que tengo que tener en cuenta es que cuando me llegue más o menos a esta zona, me lo quitaría, perdería como unos 10 puntos, en cambio para abajo, fijaros, la zona de 65 tendría casi 20 de objetivo. ¿Vale? Importante también la situación de las materias primas. Claro, si esperamos un rebote en el dólar, como las materias primas están denominadas en dólares, lo que suele pasar es que suelen caer. ¿Vale? Por eso mismo también hay que tener en cuenta el mercado de divisas cuando operamos en materias primas, porque como todo el mundo sabemos, los mercados entre sí están todos correlacionados y todos unidos. No sé si hay alguna pregunta, algo que se me quiera notificar en la parte de preguntas, alguna posición que tengáis en mercado, sino voy a derivar acciones para comentar. Muchos de vosotros me imagino que tenéis esta acción, que es Sabadell, Banco Sabadell, sobre la cual se ha hablado mucho a raíz de la ampliación de capital, pero tenéis que tener en cuenta que si hay un precio en el cual podríamos empezar a pensar en el plan standard, sería un 1,78 como mínimo, como mínimo, como mínimo. ¿Vale? Otra acción que también podría tener un recorrido a la baja dentro del sector bancario español podría ser la acción de Banco Santander. La acción de Banco Santander, ahora mismo, para mi punto de vista, fijaros, que está cotizando a cero, tiene una entrada muy clara. Hay que tener en cuenta que si esperamos un recorte en el IBEX, los principales valores que lo componen, así deberían de tenerlo también. Ahora mismo Santander está aguantando, por así decirlo, pero fijaros que esta resistencia hay que tenerla muy en cuenta, comentábamos el otro día en cuenta de comía, la resistencia de 6.15, 6.20, hay que tenerla muy en cuenta porque si echamos la vista atrás, ¿vale? Es una resistencia que es relativamente, relativamente importante para el valor. Por lo cual, a la situación actual, yo me pensaría vender Santander al menos hasta que volviese a la zona de control, a la zona de soporte, dentro de este hombro que nos marcó de vuelta, que sería la zona de 5.80, ¿vale? Serían ahí unos 35 pips los que podría rascar a este valor y, desde luego, como digo, lo bueno que tengo es que dentro de mi stop está relativamente cercano. ¿Qué es lo que necesito? Pues, lógicamente, lo que necesito es que el IBEX 35 deje de subir. Con eso, desde luego, suficiente para, en este caso, buscar esa posición vendedora de Santander con un stop cercano a los 6.22. Vale, muchas preguntas por ahí. Vamos a comentar en el tema del oro también. Bueno, en el banco de oro, fijaros, la evolución, ahora mismo, cualquier posición que yo tomase en oro debería ser vendida, por el hecho de que espero un fortalecimiento de un dólar y, por lo tanto, espero que las materias primas caerán nevadoras. Un momentito. Vale, ¿vale? Ahora mismo en el oro, la zona de control, pues la que está entre los 1.320, por arriba, y la zona de los 1.314, por debajo. Para mi gusto, va a ir a visitar la zona de los 1.314 e, incluso, más abajo de ella, seguiría cayendo. Esto en el estricto corto plazo. Putsimil, misma situación que el IBEX 35. Comentábamos más los procesos de los índices norteamericanos en cuanto al italiano se refiere. Es cierto que le ha pesado más la crisis política de lo que le haya podido pesar al resto de índices, pero fijaros, este es el impulso que buscamos. Cayó hasta el 61.8 por la situación tan tensa que hizo Berlusconi. El día siguiente, los partidarios de Berlusconi, sobre todo su número 2, el señor Alfano, le traicionó, por así decirlo, y se pasó al bando de Leta. De ahí la fuerte subida de Putsimil y ahora mismo también en máximos, pero con la misma perspectiva que tiene toda la rentabilidad europea y es que está muy descorrelacionada de la norteamericana y esperaríamos que volviese, en este caso, a visitar la zona inferior. Vale, me pregunta, vale, porque en dos de largo, en 18.280, vale, pues yo te diría que lo mejor que podrías hacer sería poner un trailing stop al alta. Vale, aquí sí es cierto que lejos de que pensemos que los índices van a romper las resistencias de aquí a fin de año, las que ya han marcado, te arriesgas a una posible caída de nuevo a los niveles de 17.250, con lo cual, si eres capaz de aguantarla, tranquilamente tienes margen para aguantar, yo te diría que pienso que todos los índices van a estar más arriba de aquí a fin de año. El problema es que entre medias seguramente que haya una caída fuerte. Entonces, pues como veas, si quieres hacer una cobertura, pues podrías ser una buena alternativa. Y también le comentan por aquí un valor cuyo negocio está, así que lo digo, es suficado entre una constructora, una energética, algo de ingeniería, y me estoy hablando de ACCIONA. ACCIONA, lo que más le pesa a este valor es su división de energías renovables, que estamos viendo que el gobierno, lógicamente, se le ha acabado ya el dinero y no va a seguir premiando este sector, querías que fuera uno de los motores impulsores de la economía en el futuro, pero no es así. Y este valor ahora mismo se encuentra en un claro canal bajista, parte superior del mismo, en el estricto corto plazo, y pese a que ha generado una figura de un bloque de zahombra, como estamos viendo aquí, realizó el pullback y cuando debería de haber cogido fuerza la ha perdido. Ahora mismo he invalidado esta figura, sí es cierto que de momento la línea de tendencia, la estricta línea de tendencia no la ha perdido, es decir, la que genera el estricto corto plazo, pero la perspectiva de este valor yo para largo no me gustaría, me gustaría más bien para corto. Sí es cierto que es un valor que ha caído mucho, es un valor que debería de recuperar en un futuro, pero nos arriesgamos a una caída por debajo de los 40 euros por acción, con lo cual desde luego yo estaría más o menos preparado para tomarla, si es que tengo margen o si no lo tengo, desde luego pensaría gradualmente en ir deshaciendo posiciones, porque el problema que tengo si trato de aguantar este tipo de posiciones de acciones y estoy comprado arriba, es que me va a dejar sin margen, todos los días van a ser días perdidos y van a ser días en los cuales yo esté atado de pies y manos por un valor, esté pillado como se suele decir con un valor. Entonces yo trataría de aprovechar cualquier rebote de alza para salirme del mismo. Muy bien, pues eso ha sido todo por hoy, vamos a ir de todas maneras en la sala en comunicación con todos vosotros, tenéis de todas maneras nuestra dirección de correo electrónico, pues si no llamar a la sala para preguntar por cualquier tipo de duda de mercado, desde luego por mi parte nada más. Ha sido de nuevo un placer pasar esta mañana de viernes con todos ustedes y espero que tengan un muy buen viernes y también un nuevo fin de semana. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Un saludo.